¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Estoy haciendo un vlog hoy día. Voy a ir a la fonda del Park Inés de Suárez junto a algunos youtubers. Va a estar Manuel. No sé qué va en realidad porque yo no los conozco, pero va a estar entretenido, creo. Miren mi outfit el día de hoy, por favor. Ando con esta bustura así. Muy Lolein, muy Lolein. Manuel se supone que iba en camino, como con los otros youtubers. ¡Hola! Miren con quién estoy. ¡Hola! ¡Saluda, saluda! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! Estamos en la fonda, acabamos de llegar. Vamos a investigar qué hay. Sí, vamos a ver. ¡Salud! ¡Salud! ¿Cómo lo estás pasando? ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo lo estás pasando? ¡Bien! Más emocionante. Estamos intentando grabar. ¿Qué te ha parecido la fonda hasta ahora? Me gusta mucho, se parece mucho a las ferias en Venezuela. Y no sé, me encanta, me encanta. Ya me tomé mi terremoto. Bueno, me lo tomé ayer en realidad. Yo me tomé una cerveza, pero ya me está haciendo réplica también. Estamos pasándolo muy bien el día. Y Manuel, ¿lo ha tomado terremoto todavía? No. Más emocionante. Más emocionante. Más emocionante. Más emocionante. Más emocionante. Más emocionante. Estamos intentando buscar gente para entrevistar al canal de Manuel. Acabamos de entrevistar a Grupo. Fue bien, fue bien. Fue bien. Fue bien. Sí. Así que vamos buscando aquí, mucha gente como pueden ver. Miren. Está lleno, lleno, lleno. Ya terminamos de grabar para nuestros canales con Manuel. Lo pasamos súper bien. La verdad es que entrevistamos a harta gente. Tomamos un terremoto. Conocí a otros venezolanos y todo muy simpático. Onda, demasiado bien esta salida. Lo pasé súper bien. Ojalá les haya gustado esta mini aventura en las fondas. Y así conozcan un poco de cómo se vive el 18 de septiembre acá en Chile. Me ven la espalda. Me duele la... ¡Mira el spot! Me duele la mano. Me duele la espalda. Me duele todo. Yo grabé más que nada el ambiente. Grabé un rato porque era más que nada como la experiencia de cómo es una fonda acá en Chile para la gente que me sigue a otros países. Y obviamente que el canal donde hay más contenidos de entrevistas y todo van a ser el de Manuel. Este fue un blog más que nada para mostrarles cómo... Qué estábamos haciendo, etc. Así que vayan a ver el video de Manuel. Lo voy a dejar obviamente ahí... Por ahí en la cajita. No sé. No sé cuándo lo va a subir. Ojalá les haya gustado este video y nos vemos muy pronto en otro video. Ojalá de maquillaje. Yo creo. O sea, es lo más probable que haya otro video de maquillaje. Así que nos vemos pronto en otro video. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!